¿Cuáles son las células eucariotas? ¿Cuáles son las células eucariotas? ¿Cuáles son las células eucariotas como pueden ser las células vegetales? Tienen unos membranos, unos orgánulos que están dispersos dentro del citoplasma celular. Aquí vemos una célula típica que tendría su núcleo. Dentro estaría el material genético, el ADN, y fuera estaría una membrana, una membrana plasmática. La membrana plasmática que rodearía ese núcleo y este espacio que sería el citoplasma. Dentro de este citoplasma estarían los orgánulos, los orgánulos que permitirían vivir a la célula. El núcleo es la estructura característica de las células eucariotas. Contiene el ADN y lo protege mediante la involuntura o membrana nuclear. El ADN contiene la información genética de esa célula, de esa célula o del organismo que compone esa célula. El ADN se encuentra condensado en forma de cromatina y contiene su información genética, en su estructura. La cromatina es una estructura, es una manera de organización de este material genético, de este ADN. Las mitocondrias son orgánulos grandes con doble membrana que produce la mayor parte de la energía que necesita la célula mediante procesos de oxidación de la materia orgánica. Utiliza oxígeno y libera dióxido de carbono, libera CO2. Este proceso se llama respiración celular. Es decir, se incorporan a la mitocondria moléculas orgánicas, por ejemplo la glucosa, y la va descomponiendo en sustancias más simples, sustancias que pueden ser aprovechadas por la célula. Las va descomponiendo, las oxida, y al oxidarlas se libera energía. Y esa energía la va a emplear para realizar las funciones vitales de la célula. El aparato de Golgi estará formado por sacos y vesículas que provienen del retículo endoplasmático. Luego veremos qué es el retículo endoplasmático, es otro tipo de orgánulo membranoso. En este aparato, en el aparato de Golgi, se transforman sustancias producidas por este retículo endoplasmático y se generan vesículas que formarán nuevos orgánulos o que servirán también para expulsarlas. Para expulsarlas fuera, porque pueden ser sustancias, por ejemplo, de desecho, o para renovar la membrana, por el motivo que sea, pues hay que renovar. Aquí tendríamos el aparato de Golgi. Los lisosomas son orgánulos que contienen enzimas digestivas. Son enzimas ácidas que lo que hacen es descomponer las moléculas que se han incorporado en la célula. Digamos que descomponen las moléculas grandes y las simplifican. Se simplifican para que luego puedan ser usadas por la propia célula. Sería, pues ya digo, una manera de digerir, de descomponer esas moléculas que se incorporan a la célula. Los centriolos están formados por microtúbulos y su función es intervenir en el proceso de división celular. Intervienen también en el citoesqueleto. Es como una especie de andamio, es una especie de armazón tridimensional que da forma a la célula. Pero en principio, para nosotros nos quedamos con que interviene en la división celular. Cada centriolo va a cada extremo de la célula y a partir de allí el material genético, los cromosomas, el ADN, va hacia un lado y hacia otro. En el momento de división celular. El retículo endoplasmático que hemos hablado hace un momento, vamos a ver que hay dos tipos. Son unos sacos, a ver, aquí no lo vemos muy bien, pero estaría rodeando al núcleo. Son unas membranas que rodean al núcleo. Hay dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se llama así, bueno, tiene unos orgánulos pequeños adheridos, pegados a su superficie, que son los ribosomas y su función sería la de fabricar, la de sintetizar proteínas. Y el lípido, y hay el retículo endoplasmático liso, que está un poco más alejado del núcleo, no tiene esos ribosomas y su función sería la de la síntesis, la de fabricación de lípidos. Estos materiales luego, posteriormente, pueden llegar al retículo, al aparato de Golgi, como hemos visto hace un momento. Los ribosomas, ya hemos dicho, sirven para fabricar o para sintetizar proteínas. O sea, sería la función fundamental. Sería sintetizar proteínas a partir de información que le proporciona el ARN mensajero. No hemos hablado del ADN ni el ARN, pero la información genética que está en el núcleo está en forma de ADN y ese material genético, ese ADN, no puede atravesar el núcleo. Y por eso se tiene que hacer una especie de copia en otra molécula que se llama ARN mensajero, que sí que puede atravesar esa membrana nuclear y ya llegaría a los ribosomas, donde allí estaría escrito, se contendría la información de cómo se tiene que ordenar esa proteína. Ya hemos visto en el tema anterior, lo veremos más adelante, que las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo. Estamos hechos por proteínas y esa información de cómo estamos hechos está contenida dentro del núcleo celular.